Salmo 34 Canto de acción de gracias Reconocimiento de la bondad de Dios Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mis labios Mi alma se gloría en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Glorifiquen conmigo al Señor Alabemos su nombre todos juntos Busqué al Señor Él me respondió y me libró de todos mis temores Miren hacia Él y quedarán resplandecientes Y sus rostros no se avergonzarán Este pobre hombre invocó al Señor Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles Y los libra Gusten y vean qué bueno es el Señor Felices los que en Él se refugian Teman al Señor todos sus santos Porque nada faltará a los que lo temen Los ricos se empobrecen y sufren hambre Pero los que buscan al Señor no carecen de nada Exhortación a la práctica del bien Vengan hijos, escuchen Voy a enseñarles el temor del Señor ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Guarda tu lengua del mal Y tus labios de palabras mentirosas Apártate del mal y practica el bien Busca la paz y sigue tras ella Los ojos del Señor miran al justo Y sus oídos escuchan su clamor Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal Para borrar su recuerdo de la tierra Cuando ellos claman El Señor los escucha Y los libra de todas sus angustias El Señor está cerca del que sufre Y salva a los que están abatidos El justo padece muchos males Pero el Señor lo libra de ellos Él cuida todos sus huesos No se quebrará ni uno solo La maldad hará morir al malvado Y los que odian al justo serán castigados Pero el Señor rescata a sus servidores Y los que se refugian en él No serán castigados Este poema alfabético Es un canto de acción de gracias En el que se refleja además Una preocupación acentuadamente didáctica El salmista Recurre al estilo de los sabios Para enseñar a los fieles Que la vida y la felicidad Se encuentran en el temor del Señor Y en la práctica del bien En la práctica del bien O sea, en la práctica del bien Y en la práctica del bien Es un canto de acción de las fieles Y en la práctica del bien